Y recordarás aquellas promesas Y recordarás el nido de amor a ti Y recordarás aquellas caricias Y recordarás la primera vez que te besé Y llorarás pues me has perdido para siempre Tú iniciaste la muerte De alguien que supo quererte Que te entregó su corazón ¿Para qué quieres quedarte? Ahora que ya es muy tarde Ya no tengo corazón Digo sufrir Lo peor de mi vida No quiero volver A remover heridas No quiero llorar Ya no quiero sufrir Márchate de mi vida Márchate de mi vida Y recordarás el amor Y el esfuerzo Y las caricias Y tu orgullo Mejorás Contigo sufrir Contigo sufrí Lo peor de mi vida Márchate de mi vida No quiero volver A remover heridas A remover heridas No quiero llorar Ya no quiero sufrir Márchate de mi vida Márchate de mi vida